Todo, me rompía todo, ya fue mi amigo el diablo, ya, me cambiaba el partido, yo no me gusta el fútbol, ya no lo tenía asumido, y la pastora andaba loca, resulta que en la casa de al lado, había que era Hare Krishna, era budista, y se juntaban no se que dijo, y yo lo escuchaba del otro lado de mi casa, había un cerco, y se juntaban y vendían pelas negras y rojas de sabana. Yo me ponía loco, digo, son esto, yo dije la escopeta, me acuerdo, no era pastor, cuando me llenamé, y yo lo escuchaba, y le venía la pastora que no podía dormir, y me estaba volviendo loco, y así la escopeta, un día así, y me dice, ¿a dónde vas? Ahora vengo. Salía afuera la cara que, y le diría al vecino, uuuh, ¡dejen de llamar esos demonios! Resultó porque se mudaron al poco tiempo, ¿verdad? Se va por las ruedas, se va por las marcas, ¿dejen de llamar? Pero oiga, esa época estaba chiflado, ¿no te dicen, amé? ¿A qué hay el demonio? Todavía no era el infactor, era el otro, ¿de qué decir? Un día, oiga esto, esto fue lo que me sorprendió. Entro a la casa, abro la puerta, y se escucha un ruido de la silla, y le digo, el que venía conmigo, ¡ah, dónde está el sabrino! Sabre, 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 sabre. Nadie, nadie. Yo escuché que la silla se movió, en el porche de la nada. Digo, es este diablo que me tiene podrido. Hermano, cuéntame, cuando vivo así, ahí estaba en la ladera. Pasó el demonio y metió todo lo que había arriba de la ladera. Todo, no me acuerdo, era un tamper. ¡Pa, pa, 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 pa! Y ahí está, que estaba conmigo, estaba hablando. ¡No te dije, hombre! Y se ve que vino caminando, la besada era así, así. Vino caminando. Oiga esto, hermano. Y cada vez que me siento en medio, me acuerdo de él y mi fe crece. La camilla. Empezó a salir agua sola, hermano. Me abrió la camilla cuando me llename. Hermano querido, Dios me permitió pasar todo eso, para que hoy sepa quién es el adversario. Y deba reprenderlo del nombre de Cajón. ¡Han se engajado de corte! ¡Los que saben quién es el adversario! ¡Y de esa guerra, 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 guerra! ¡Viva laeminina! ¡Viva la 거야, guerra, guerra! ¡Viva la hela, guerra! ¡Viva la Ezra! ¡Viva la historia! ¡Viva la vida, guerra, guerra! Dios, casi todos tenemos la casa anteponiada, ¿no? Si usted siente que hay espíritu en su casa, o que hay algo contrario a Dios, avísemos. Vamos a mandarlo, vamos a mandarlo a Julián para que vaya de casa a mandarlo. No se ríe, el viejo. No fuera de broma, Julián es uno de los encarregados de ir a ver las casas, hay varios hermanos más. Y nos vamos a ayudar, ¿cuándo se las amé? ¿Cómo me ayudaron a mí? Yo fui y le conté a mi pastor de esa época, vino, ¿no? Y se dijo, yo siento algo aquí atrás de tu casa, ahí en un rincón. ¿No vas? Al pasar los meses, hicimos un paredón con el vecino al lado, con los muevos, porque los anteriores eran hermanos y no tenían paredón. Cuando empiezan a acabar, a acabar, a acabar, me llaman los albañiles, me dicen, ve lo que hay, salen, mami. Una copa así, hermano, así de grande, ¿se acuerdan o no? Con un manto rojo envuelto. Adentro tenía toda fotografía con un enjambre. Digo, con que acá vivía porquería. Lo agarré, lo metí en una bolsa. Esperé a que venga el basurero y personalmente le cuento para usted, señor. Llévelo, por favor. Después de ese día, la casa hubo paz. ¿Por qué? Porque Dios nos mostró dónde estaba el diablo y no? Se acerda, la casa hubo paz. Se acerda, la casa hubo paz. Tanto en la love, no pueden ser. Se acerda, la paz no era feliz. Diga yÍni y por qué rarías un título ... Diga yíni y por qué rarías un título de fernaje un título de fernaje un título de fernaje ... Mira, yo sé quién eres, porque diga, diga. No te tengo miedo, diga. No le tenga miedo. Enfréntelo, ¿cuándo decís en América? Enfréntelo si está en santidad. Ay, va todo el niño y se me pasó un mal pensamiento. Y a todo el mundo, hermano. Perdón. Usted es el que está antecabo, hermano. Porque hay algún perfecto en la sala. ¿Usted cree que yo soy perfecto? A mí, hermano. Yo no soy perfecto, hermano. Yo soy un hombre de Dios. Pero hay algo que tengo y que sé. Yo no soy practicante del pecado, hermano. ¿Cuándo dicen amén? Yo no practico el pecado. En el domingo que viene cumplimos nueve años. Nueve años que esta boca nos prueba una gota de alcohol. Cuando fui alcohólico, tomaba 15 años de mi vida. Nueve años que nos prueba un cigarro. Nueve años que no ando en la parada. Nueve años que sirva, mi señor. ¿Cuántos van a tomar la decisión de ser libre de una vez por todas, hermano? Levanten la parada. ¿Quién es el libre de esos demonios que la atormentan? Porque a veces están en tu casa, otras veces están adentro de tuyo. Los demonios aman estar adentro de la sala. Jesús enseñó que los templos somos nosotros y al templo hay que cuidarnos. Cuando dicen amén, respiren, respiren. Ahí está respirando Dios. Cuando dicen amén, pero cuando usted respira un pucho, está respirando al adversario. Cuando usted toma agua, jugo, está tomando a Dios. Cuando usted le da al chupete, está tomando la tersana. Cuando usted está con una mujer, un hombre que no es su marido o su mujer, usted no está con la bendición de Dios. Usted está con la bendición del diablo. Por eso hoy es la noche, hermano, que tome la decisión. Y al salir de esa puerta, salva ya sin pecados. Y liberado por la santa de Cristo. Si te hagas al libre, no te decía iglesia querida. ¡Eres el libre! ¡Otra! Y levanta tus manos. ¡Piega levanto! Y a todas las reyes de eso. Usted está con la bendición del diablo. ¡Piega levanto! ¡Piega levanto!